Para demostrar el rendimiento de más color contra los polvos, hemos invitado al licenciado más moderno. Hola. Hola. Para lavar con polvo necesitas llenar una taza, pero si usas más color necesitas mucho menos. No usa suavizante y consientes tu ropa. ¡Haz cuentas! Más color. Limpia y da más vida a los colores. ¡Desenpólvate!